El patrón de la pedanía valenciana de El Palmar, el Cristo de la Salud, visitó por primera vez la ciudad de Valencia y salió en procesión por ella, acompañado por cientos de feligreses de la pedanía que llegaron en autobuses fletados para la ocasión, con motivo del 75 aniversario de su imagen patronal. El Cristo de la Salud salió desde el Palacio Arzobispal de Valencia hacia la Basílica de la Virgen de los Desamparados. La imagen, una talla de madera policromada de tamaño natural, realizada en 1941 ya que la original fue destruida en la Guerra Civil, fue llevada a hombros por la colla de portadores del Cristo. Y una vez en la Basílica, comenzó una Eucaristía en honor al Cristo de la Salud, presidida por el párroco y concelebrada por los sacerdotes vinculados a la localidad. Que hoy el poble del Palmar, que hoy el poble del Palmar, té el seu Cristo en Valencia. ¡Oye!